... y no ha recogido las demandas de mínimos de nuestra ILP, o sea que tiene todo el sentido que al final de esta semana, hoy que el señor Rajoy va a ir aquí a Barcelona, se encuentre con el clamor popular pidiéndole que salga a la calle a ver si quiere hablar de democracia con nosotros, después de despreciar un millón y medio de firmas y la mayoría, que en todas las encuestas dice que entre el 80 y el 90% de las personas apoyan las demandas de la plataforma. Bueno, pues después de no escuchar eso, a ver si quiere hablar sobre democracia con nosotros, así que todo el mundo que pueda, hoy a las 4 y media en la Plaza España. Y luego recordamos, el domingo tenemos manifestación unitaria que vamos a hacer junto con la demás gente que está peleando por la educación, por la sanidad, por los derechos de todos y todas, y vamos a ir en las plataformas también de toda Cataluña, vamos a hacer un bloque, una columna verde y vamos a ir juntos y juntas. Y nos hemos quedado a las 5 en Arco de Triunfo, ¿vale? Y eso el domingo. O sea que tenemos dos citas a las que, a menos que tengáis una excusa muy gorda o muy gorda, no puede faltar nadie. Esta es la cita contra Rajoy y el domingo nos vemos todas y todas a las 5 en Arco de Triunfo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!